¿Por qué hay muchos padres que después de la separación se niegan a cumplir con su deber? Porque esto es un deber con la manutención de sus hijos. Desafortunadamente es algo muy común. Los padres, a veces las madres que se van, piensan, el niño no necesita nada en particular. Solo necesita unos pampers, necesita una leche, pero en realidad necesitan la gasolina para llevarlo a todos los sitios. Un hogar donde vivir, necesitan comida, necesitan de todo y eso es lo que la manutención está supuesta a ayudar a la persona que se quede con los padres. Por supuesto, yo me pongo a pensar, digo, estos padres no se dan cuenta que en un momento dado cuando vivían con su pareja, tenían que gastar muchísimo dinero en los niños, como tú bien dices, en la comida, en los pampers, en la gasolina, a veces en los juegos para los niños, la ropa, todo este tipo de cosas que son necesarias. Ahora, ¿quién determina en realidad la pensión alimenticia a pagar por los padres? Puede ser de dos maneras. Puede ser que le hagan un acuerdo y entonces entre los dos se llegan a una suma, que creo que tengo entendido que es como lo hicieron ellos, o la corte lo determina. Pero siempre cuando la corte lo determina es basado en el ingreso de los padres. Así que cuando, dependiendo de si se están llevando bien, como ellos antes, o si no se están llevando bien, entonces la corte o por acuerdo se determina. Oye, pero recuerdo que en otra ocasión tú habías estado aquí y la diferencia de lo que estamos hablando a nivel pensión alimenticia es muchísimo, en este caso estamos hablando de 150 y pico de dólares versus 29 mil que tenía que pagar Marc Anthony, ¿recuerdas? Exacto. Es increíble. Desafortunadamente no sé cómo ella llegó a esa suma, eso es una, como te estaba diciendo, eso es una escena, no un restaurante. Para un mes, 150, no da para mucho. No da, pero llegaron a ese tipo de acuerdo, no sé si había otras cosas que él estaba supuesto a pagar, porque a veces sí se pone, bueno, que él pague el daycare, que él pague... Que se dividen las cosas. Exacto. Pero en este caso no estoy segura cómo ellos llegaron a esa suma, porque definitivamente que no pienso que es nada suficiente para un niño. Definitivamente no. ¿Hay alguna ocasión en la que no es requerido la pensión alimenticia para los niños? A veces cuando hay, los padres tengan tiempo igual, digamos como una semana sí, una semana no. Ah, ok, cuando es tiempo compartido. Y cuando ganan sumas bien similares, porque si uno gana mucho más que el otro, aunque tengan el tiempo compartido igual, todavía se tiene que pagar normalmente una manutención. Así es que yo no sabía de eso. Tiene que ser que no solo tengan el tiempo igual, pero que también tengan que ganen aproximadamente igual. Lo mismo, para que entonces sea equitativo y no tenga... Pero sí, entonces ellos pueden tener el tiempo compartido. Si yo gano más que mi pareja, yo voy a tener que aportar mucho más. Exacto. Me acuerdo que cuando estuve la otra vez con lo de Marc Anthony, J-Lo no estaba pagando manutención para los niños y él no lo estaba pagando tampoco, porque ya personas con tanto dinero, bueno, se decidieron quedar eso así. Sí, dejarlo así, mejor así, y no reguemos mucho. Ahora sí se está haciendo más común, porque ya las mujeres están ganando más, y etc. Así que ya es más común que se vea eso, pero todavía es un poco raro. Ok, abogada, ¿qué pasa si se descubre que el padre está mintiendo para pagar menos en la pensión alimenticia? Bueno, cuando se mienten ese tipo de cosas, se puede causar un problema legal bien, bien grande, porque muchas de las cortes requieren que cuando se someta esos números, se tiene que jurar a la información que se está dando, así que es una declaración y es perjurio. Pero la mayoría de esta información no se tiene que pasar a través de las planillas, ahí está toda la información, ¿cierto o no? Lo normal es que se tiene que hacer un affidavit, que significa lo que se está ganando, lo que se está gastando, pero sí hay que demostrar de dónde viene el dinero. Desafortunadamente a veces las personas cuando no tengan trabajo fijo, muestran una chequera que tal vez usan todo el dinero en cash. Entiendo, sí, porque reciben todo el dinero en cash, abogada. Entonces, ¿cuándo puede intervenir la ley cuando los padres no quieren cumplir con esta responsabilidad? En cualquier momento se puede acudir a la ley. Las cortes están para eso, para poder ir de asistencia a las madres o los padres que lo necesitan. La corte de familia local de donde el niño viva puede tomar el caso en cualquier momento, sea para poner la cantidad que se debe pagar o para asegurar que el padre o la madre esté llevando a cabo el pago. Tengo un caso ahora donde recientemente la corte ordenó que el padre fuera encarcelado hasta seis meses y él no pagaba mil dólares en dos semanas. Increíble, Dios mío. Vamos a ver si lo hace. Esperemos que lo haga porque así tendría que ser. Abogada, muchas gracias por toda esta información. Usted en casa espero que haya sido de su agrado y ojo, ojo siempre, señores.